Balcán, 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 el balcáñero, vamos Siéntame, mi nena, que yo te soy sufrida No me vistes como niña, eres no rey Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso pero sin ti Mi niña, mi chiquilla, ven que yo te voy a ver Ay, 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 ay Balcán, 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 el balcáñero Ay, 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 ay Otra vez, riva el mundo No me vistes como niña, eres no rey Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso pero sin ti Mi niña, mi chiquilla, ven que yo te voy a ver Ay, 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 ay Balcán, 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 el balcáñero Ven, hola mi niña, dame un poco de tu amor No me vistes como niña, eres tu rey Una vez, otra vez, mil veces te aparezco No quiero un beso, pero si ves Mi niña, mi chiquilla, ven que yo te mostraré Balcán, 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 el bacañero ¡Vamos! Balcán, Balcán, el bacañero Balcán, el bacañero Balcán, el bacañero Balcán, el bacañero ¡Vamos!